Esa ternura que hay en ti que ha llenado mi existencia Eres como la dicha inmensa Eres tan llena de nobleza Esa dulzura que hay en ti que me entregas cada día Eres mi pena y mi alegría Eres mi modo de ser, mi vida No tengas miedo No cambies nunca Nuestro destino Escrito está Dame tus manos Toma mi vida Te quiero tanto Dulzura Mía Esa ternura que hay en ti Que ha llenado mi existencia Eres como la dicha inmensa Eres tan llena de nobleza Esa dulzura que hay en ti Que me entregas cada día Eres mi pena y mi alegría Eres mi modo de ser, mi vida No tengas miedo No cambies nunca Nuestro destino Escrito está Escrito está Dame tus manos Dame tus manos Toma mi vida Te quiero tanto Te quiero tanto Dulzura Mía Mía